Sí, una actividad ilícita de doble manera podríamos llegar a decir porque lo que hacía este delincuente es vender marihuana pero en vez de vender marihuana rellenaba bolsitas con bosta de caballo Ah, mirá Claro, sí Se me ocurren muchas cosas para agregar a todo esto que estoy diciendo En realidad era estafador Claro, era un narco estafador Se hacía creer que era marihuana y era bosta de caballo La pregunta es, ¿cómo se denunció? Pero yo no era narco Fue una persona y dijo, yo compré marihuana y en vez de comprar marihuana Me dieron gato por hiebre, claro Sí, un poco extraño Bueno, lo cierto es que este delincuente tenía 24 años No sé, no se me ocurre cómo pudo haber sido caratulada esa investigación Podríamos hablar de estafa Los productores, directores agregan algunas cosas Claro, bueno Finalmente lo cierto es que un grupo de personas En las proximidades de la avenida Hipólito Yrigoyen y Mariano Sánchez de Loria Lo que hicieron es marcar a una persona con un cómplice Hablemos de una banda ilícita que se mandaba macana Podríamos llegar a decir Vendiendo este tipo de droga Que en realidad no lo era, sino que era bosta de caballo Ellos la vendían, normalmente tenían distintos puntos No era siempre el mismo lugar Porque si no me imagino que vendrían Los reclamos, digamos, de los compradores Finalmente los miembros de este lugar Fueron detenidos Lo que le encontraron en poder son Los envoltorios que tenían distinto pesaje Se puede observar también las imágenes De el procedimiento que se llevó adelante Tenemos que hablar de dos detenidos Lo que hacían era, como les decía Envolver, en vez de marihuana, bosta de caballo Y esto es lo que vendían Obviamente se hizo el test Donde fue comprobado que lo que no vendían Era droga Por lo tanto, la venta de droga ilegal No es la carátula de la investigación No se me ocurre realmente Como pudo haber sido denunciado Estos delincuentes Pero lo cierto es que en realidad Fueron los compradores estafados Por esta banda Que no vendía droga Sino que lo que hacía era rellenar bolsita Como les decía hace minutos nada más Con bosta de caballo Los narcoestafadores Es como se investigó esta causa ¡Gracias! Dolores andas